¡Familia! Nada, 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 nada No hay lugar como el hogar Ser parte de una familia Compartir con los abuelos Es vivir aquí en la tierra Un anticipo del cielo Nada, 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 nada No hay lugar como el hogar Nada, 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 nada No hay lugar como el hogar Hola, hola, hola Buenas tardes República Dominicana Como cada domingo hoy tenemos un programa preparado para toda la familia dominicana y del mundo Con la música de Robert Plas La participación de Enma Polanco Candidata a rectora para la UAS y su gabinete La procuradora fiscal Marisol Tobar Coordinadora nacional para los casos de niños, niñas y adolescentes del Ministerio Público La entrevista en exclusiva del guitarrista nicaragüense Orador, motivacional y ministro de la Iglesia Católica Tony Meléndez Así que recibamos con nosotros y todos ustedes a nuestros anfitriones el padre Manuel Ruiz y Meralta Ruiz Ustedes a su domingo familiar esta tarde un tanto lluviosa Verdad, pero se necesita Sí, sí, había mucha resequedad y además calor Calor, claro que sí Como dedicamos esto siempre a la familia, lo dedicamos hoy a Lucy Para que cierre Ay, a Lucy para que cierre el asunto Bueno, yo creo que es una muy buena manera de conectar con toda la familia Invitarle a que durante estas dos horas puedan estar conectados con nosotros Porque tenemos un gran programa Aquí hoy la familia ha consentido como siempre Y yo creo que es un buen momento para poder brindar todo el contenido que hemos preparado durante la semana De primera, ¿eh? Claro que sí Todo de primera Estreno mundial del primer sencillo de 33 o de 45 de Emeraldas ¿Mío? Sí, de 33 Yo no canto De 33 Ay, qué De pasta ¿De qué? O un LP ¿De qué te refieres? ¿A mi edad? O sea, tú estás como los niños que tú le dices, esto es un LP Y no sabes lo que es un LP No, porque yo no canto De 33, de 45 y un LP No, porque yo no canto Me sorprende porque yo no canto, no soy artista del canto Sí Encontré en Radio ABC ¿El qué? Unos discos Ah, de verdad Lo voy a traer No, pero eso es bueno para... Cuando tú grabaste, eso mismo Cuando yo grabé Sí, sí, sí ¿De qué tiempo? ¿De qué época? Dígame Hace muchos años Hace muchos Muchos años No creo no que hagan tantos años Pero mira, hay que traer Bueno, vamos a tener que hacer un programa de esas cosas que los muchachos están subiendo La juventud Sin saber que son esas cosas Es que se ha avanzado tanto la tecnología Pero siempre hay un regreso Hay un regreso Bueno, pues estaremos prestos también para dar esa información Lo bueno es que podamos conectar y permanecer pues muy atento a todos los detalles Que vamos a tener hoy, esta tarde maravillosa Y sé que a esta hora que toda la familia se reúne pues tiene la expectativa de encontrar lo mejor Si, 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 si lo que pasa es que si usted vio que eso tenía un alambre de espuja Usted no puede alegrar que este terreno estaba ahí desamparado Dígame cuál es el tema Ah, perdón No, no, lo primero es que estoy, saludo, buenas tardes Buenas tardes Estoy entrando en Quille Si estoy quillao con el que presenta porque presenta a todo el mundo Y a usted lo deja Pues yo no estoy aquí Sométalo No, porque el hecho Sométalo Mándale un acto de algo así Mándale un acto de algo así Usted sabe que no nos pisamos la madera Además el hecho, el hecho de que yo le deba no significa que me lo ponga Pero atrévase, ustedes tienen rango me imagino Nosotros somos, somos colegas y no manejamos Entonces, usted le debe Le debo, le debo Pero, pero no ha sido verdaderamente de maldad Ajá Sino que me mandó a comprar una yadiquete y yo, no llegaron Ajá Usted sigue siempre pasándose de las radias Claro, claro Violando la prescripción médica Ah, prohibido, así es Que me lo tienen prohibido Pero yo no hago caso a nada Yo lo mío, el hambre puede más que la jurisprudencia Ajá Y yo que no soy prudente para nada Entonces, he venido ¿Qué caso tiene para hoy? No, 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 no Estoy en una manera verdaderamente fogosa, enérgica En términos, sobre todo en términos jurídicos, plenipotenciarios En las que quiero someter A su nivel habla mucho, pero yo dudo que Amparado en lo que es la ley Sobre todo la ley 908 del 1945 Que fue promulgada el primero de junio La que es la ley que crea el Banco Agrícola Que en su momento se llamó Banco Agrícola Hipotecario de la República Dominicana Amparado en esa ley Voy a someter a la justicia ¿A quién? Pero verdaderamente de una manera Enérgica Enérgica Saben a lo que usted le eche Ay, qué Mire Lo importante es el valor nutritivo que tiene ¿Cuál valor nutritivo? No, pero usted tiene su valor nutritivo Eso nada más Usted se cree que nada me llenarse la barriga Mire, amiga Eso nada más se ha dicho que sirve para la diabetes Y los diabéticos mientras más comen, más les sube De que usted lo ha probado No, todos los vegetales tienen su aporte Que dicho, ya de paso Voy a someter a la justicia A su doctora Y a mi boca Para que no me duela Porque no puede ser Desde el jueves, mi amor Déjame trabajar, tranquilo Voy también agarrado así, ¿verdad? De la ley 176-07 Que es la ley que tiene que ver con los ayuntamientos Y los espacios públicos Óigame ese bien Los abogados Porque no conocen su ley Y luego, ¿verdad? Para podernos defender Tenemos que saber Amparado en esa ley que tiene que ver con los ayuntamientos Y la ley Los espacios públicos Voy a someter a la justicia A todos los funcionarios De la alcaldía Incluyendo al alcalde de Santiago ¿Por qué? Porque no me quieren permitir Que yo ponga una fritura En la puerta del ayuntamiento Y el espacio público es todo Pero usted no sabe Que la ley Por eso no tiene que buscársela Y usted no sabe Que la ley entra por casa Sí, pero Y usted no es abogado Por eso, para entrar Para mi casa Que comer No es para otra cosa Pero está violando Pero que inclusive Yo le di al alcalde Tranquilo Que yo le fío Ajá Pero ese señor le atravesaba Me dijo Se me va de ahí Muy fino Muy Pero se tuvo que ir ¿Y qué voy yo a hacer? Bueno Usted sabe lo que es Él mismo me puso la mesa en la cabeza Bien hecho Bien hecho Pero ¿Qué bien le dijo? Espacio público Y usted lo quiere privatizar Exacto Coger un pedazo Al paso que es de todo Pero que no era por el día entero Nada más era de 6 de la mañana A 12 del mediodía Oh, claro O sea que es una cosa También Quiero también felicitar ¿Verdad? A una playa De abogados Que se graduaron En estos días Especialmente Al señor Cifrido Padilla ¿Verdad? Que se graduó con honores No como yo Que todavía llevo Un par de materias Pero ya tengo Estoy ejerciendo Por lo menos tiene No, el porte de abogados Si lo tengo Claro Y vestido como nos vestimos nosotros Exacto Porque también hay que ser No, usted es coherente con eso Claro que sí Esto lo hice yo mismo Pero lo tengo Porque hay mucho Que tiene que comprarlo Porque no tiene Ingenio Ingenio Yo no Usted lo hizo Quiero felicitar ¿Verdad? A Cifrido Valentín Guerrero Padilla Que se graduó Con los máximos honores Y en la fiesta Que estuvimos Celebrando la graduación Hubo un inconveniente Que le tocaba Amenizar la fiesta No pudo ¿Y entonces? Porque se le perdió La trompeta Aquí la tengo Wilfrido Yo te la voy a llevar Lo que pasa Que la necesitaba Para la empeñarla Ya la saqué Yo te la llevo Ya la saqué Los abogados Siempre tienen Temas Ese abogado En particular Pero le faltan Algunas materias Por eso no Bueno pues entonces Nosotros vamos a Vámonos allá Para ayudarle a cantar A Robert Blas Por Dios Tú desafinas mucho Pero nada Vamos Vámonos para allá Donde Robert Blas Te ayudamos Cuando invoques al Señor Él te escuchará Los anhelos de tu corazón Bien los conoce Fuera de Él no hay defensor Él siempre te protegerá Entrega todo No dejes nada Ten confianza Las promesas del Señor Se cumplirá Para todo aquel Que espera En su palabra Un quebrantado Y un brillado Corazón No lo desprecia El Señor Saciado quedará Y es que Dios Lo sabe todo Nada se le escapa Nada se le escapa Él es Señor De poderosos Penetra en el corazón Pídele todo Lo que anhelas Y sus favores Recibirás Porque la obra De sus manos Él no abandonará Las promesas Del Señor Se cumplirá Para todo aquel Que espera En su palabra Un quebrantado Y un brillado Corazón No lo desprecia El Señor Saciado quedará Clama Invoca Pide Con fervor Entrega Todo En nombre Del Señor Porque el que pide Recibirá El que busca Encontrará Y su alegría Será completa Porque el Señor Cumple sus promesas Así es El Señor El Señor Penetra tu corazón Sondea tus entrañas Para darte Según tu conducta Y según el fruto De tus acciones Así que Espera con fe Porque el Cumple sus promesas Esfuérzate Y sé valiente Te dice el Señor Clama Invoca Pide Con fervor Entrega Todo En nombre Del Señor Porque el que pide Recibirá El que busca Encontrará Y su alegría Será Completa Porque el Señor Cumple sus promesas El Señor Cumple sus promesas Recuerda que puedes vernos Tiempo real En tu iPad, tablet, celular O computador A través de www.tervida.org.to Nos vamos a publicidad Mientras síguenos En nuestras redes sociales No le cambies